Perdido en un par, perdido en sus brazos, con este balcón en alto mar. Capitán Caída, se despeinó con la brisa marina y usted se cayó bien bonito, Capitán Caída. Marinera, boca chica. No, ¿por qué me dice eso? No sé de por qué será, ¿verdad? Mejor, mejor vamos ya, ya me hurte. Oiga, ¿usted sabe cuál es el más, más duro? No, Capitán, no lo sé. ¿Eh? ¿Cuál es? El martillo. Ay, qué gracioso.